Gobierno de Tamaulipas En una intensa gira de trabajo, la presidenta del Sistema DIF Tamaulipas, María de Villarreal, y la secretaria de Bienestar Social de Tamaulipas, Silvia Casas González, visitaron el municipio de Tula para entregar apoyos sociales a las familias afectadas por la tormenta tropical Alberto en esta zona del estado. Se supervisó la entrega de hogares construidos, los cuales representan mucho más que simples estructuras. Son un renacimiento para las familias afectadas que perdieron su patrimonio. Reafirmando el compromiso con los programas, se entregaron tinacos y despensas a las familias más vulnerables. La gira continuó en Tula, donde la doctora Silvia Casas y la doctora María de Villarreal se reunieron con el personal de la Delegación de Bienestar, llevando consigo el mensaje del gobernador, doctor Américo Villarreal, a seguir trabajando con pasión y dedicación por el bienestar de todos los tamaulipecos. Posteriormente, se realizó una nueva entrega de despensas del programa Alimentando tu Bienestar, fortaleciendo el tejido social y asegurando que ningún tamaulipeco se quede atrás. La jornada culminó en Jaumave, donde la doctora Silvia Casas se reunió nuevamente con el personal de la Delegación Local, renovando el compromiso de trabajar incansablemente por la justicia social y el bienestar de cada habitante de esta región. La secretaria de Bienestar Social, en compañía con la doctora María de Villarreal, continúa transformando vidas, llevando la esperanza y el respaldo del gobierno del doctor Américo Villarreal a cada comunidad de Tamaulipas.